Vamos a hacer una clínica de grabación, estamos haciendo una clínica de grabación sobre la grabación del tema de cocineros y que estamos mostrando cómo se hace justamente en tiempo real, en vivo y tratando de generar en esta situación que tenemos técnicamente bastante controlada pero no del todo, la mejor grabación posible porque después es algo que va a formar parte de un disco. Lo que ven arriba es la pantalla del Pro Tools, lo que estamos viendo nosotros en nuestro sistema de grabación que muestra cada uno de los distintos 16 canales, lo que se ve con el rojo tiquitando. Sí, sí, o, 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 o. Entonces vamos a hacer un repaso de canal por canal para tratar de lograr en cada caso el mejor sonido posible. Lo vamos a escuchar en los auriculares pero también lo van a poder escuchar ustedes en los parlantes. Como ven en la pantalla arriba nuestro sistema de grabación nos permite controlar canal por canal y ahora estamos escuchando exclusivamente los dos canales del tambor que son los que que se ven en amarillo. Me gustaría probar ahora la guitarra tuya Andrés, que es la única que va a ir microfoneada posiblemente. Entonces tenemos la acústica, tenemos la eléctrica, vamos a probar el bajo. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos con las voces, por favor. Tati. Estamos chicos, vamos a hacer una toma. En una alfombra hacia la luna, con viento tibio y a favor, la rueda de nuestra fortuna le guiñe y un ojo este amor y el cielo que se acercaba y tu mirada me envolvió, mis mejillas se sonrojaron y un beso pronto apareció. De esos besos que curan, soplo el viento murmulló, mi corazón se apura y late junto al tuyo. Ya ni por un segundo, quiero pensar mi mundo, como hasta llegar. En soledad, haberte conocido.